Mucha atención porque la juez, la juez 18 de control de garantías decidió mantener a Joyner Leal en la cárcel. La funcionaria desestimó la solicitud de la defensa por un supuesto vencimiento de términos en el caso por doble homicidio del estilista de las estrellas Mauricio Leal y su madre. Estefanía, ¿qué sigue entonces en ese proceso? Jonathan, el fiscal solicitará que continúe la audiencia preparatoria de juicio asegurando que tiene todas las pruebas para declarar a Joyner Leal culpable. Joyner Leal seguirá en la cárcel. La jueza le negó la libertad que habría solicitado la defensa alegando vencimiento de términos tras pasar 725 días desde su captura sin ninguna imputación. Se le han garantizado todos los derechos de defensa a lo largo de la actividad procesal y que esa privación de la libertad que recae en su contra obedece a la imposición de esa medida de aseguramiento, la cual no ha perdido vigencia. Además de manifestar que el acusado se le han garantizado todos los derechos de defensa a lo largo del proceso y que es su abogado el que ha dilatado el proceso. Como usted muy bien lo dijo en distintos apartes de su intervención, su señoría, donde descontó todos los términos a la administración de justicia y por supuesto los 487 días de la defensa, donde llegó de manera categórica a establecer que fueron maniobras dilatorias en forma reiterada e insistente. Daniel Peña, abogado de Leal, presentó una apelación a la decisión y acusó a la jueza de no haber estudiado minuciosamente el tiempo que ha transcurrido desde la captura de su apoderado. De verdad que la defensa pública observa a su señoría y lamenta en un alto grado de preocupación la decisión, su señoría, que ha sido adoptada por parte de usted, señora juez. Leal es investigado por la Fiscalía por el doble asesinato de su hermano y su mamá la noche del 21 de noviembre de 2021. Sin embargo, el proceso en su contra inició el pasado 12 de mayo de 2023, después de que las autoridades en su investigación encontraran que éste habría alterado la escena del crimen para así hacer pasar el homicidio por un suicidio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.